Bienvenidos a El Bus de Europa, un proyecto especial de France 24 para cubrir las elecciones europeas. Soy Marina Colorado. Periodistas de nuestras cuatro cadenas, en español, inglés, francés y árabe, recorrieron diez países del bloque comunitario para saber qué piensan los ciudadanos de cara a los comicios al Parlamento Europeo del 26 de mayo. En las próximas dos semanas, de lunes a viernes, estaremos trayéndoles un reportaje desde cada uno de estos países. Segunda parada de nuestro autobús, Milán, Italia. La crisis migratoria ha sido uno de los temas candentes de los últimos años en este país del sur de Europa, que ha sido receptor de gran cantidad de personas que huyen de países en conflicto, principalmente de Medio Oriente y de África. Ahora que se acercan las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, el tema continúa estando en el centro de la atención pública y de la política. El bus de Europa de France 24 viajó a Milán, al norte de Italia, para ver cómo ha cambiado la situación desde que la coalición populista y de extrema derecha del Movimiento Cinco Estrellas y la Liga Norte tomaron las riendas del país en 2018. Milán era un modelo de integración, principalmente a través de los voluntarios y de las asociaciones. Pero la ciudad natal del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, está cambiando de imagen desde que se aprobó un polémico decreto anti-migrantes a finales de 2018 y que entró en vigor el 30 de abril. Ahora la ciudad intenta redefinirse. La estación central de Milán es la puerta de entrada a Europa para miles de migrantes que buscan un futuro mejor. Fue el caso hace dos años de Buacar, de Guinea. Cuenta que perdió a sus padres tras varias manifestaciones violentas en su país. Aquí es donde llegamos cuando salí de Sicilia, la estación central de Milán. Llegué con mi esposa que estaba embarazada en ese momento. Al llegar, él y su esposa fueron atendidos en un centro de acogida, pero no todos tienen esa oportunidad. La mayoría de los migrantes se queda en la calle, dejados a su suerte. Hay personas que fuman o venden drogas y hay chicas que venden su cuerpo. No puedo vivir aquí, no puedo quedarme. Con el nuevo decreto anti-migratorio del gobierno de Matteo Salvini se reforzaron los controles policiales. La solicitud de asilo político de Buacar ha sido rechazada y en cualquier momento puede ser deportado. Gift, en cambio, huyó de Nigeria hace más de tres años. Vive en este piso compartido que pone a disposición de los llegados la ONG Caritas. Aquí está mi cama. Esta está vacía. Y esa es la cama de mi hija. Como otros 120.000 migrantes, ella tiene un permiso humanitario. Con eso, la joven de 23 años pudo seguir una formación en cocina. Ahora eso es casi imposible. El permiso humanitario ha sido abolido y fue reemplazado por permisos de residencia más cortos. Se ha vuelto muy complicado porque algunos de nosotros no sabemos dónde ir ni por dónde comenzar y es muy difícil para nosotros. Con la nueva ley, las organizaciones de acogida están también preocupadas. Los 146.000 solicitantes de asilo que hay en Italia pronto serán agrupados en centros más grandes. Las ayudas ya han sido reducidas, de 35 a 18 euros por día, por persona. Es cierto que incluso en nuestra organización hay menos migrantes, pero estoy segura de que nuestra asociación Caritas y nuestra cooperativa Farsi Próximo están haciendo lo posible para encontrar nuevas formas de ayudarlos. En Milán, 5.000 solicitantes de asilo son alojados y acompañados en estos centros. Una red amenazada según la oposición. Para el ayuntamiento de centro izquierda, el decreto de Salvini está asumiendo a miles de personas en la clandestinidad. Más controles, menos gastos y prioridad para los italianos. Es el lema de la mayoría de extrema derecha para poner fin a la laxitud del pasado. Las cooperativas y asociaciones recibieron hasta 5.000 millones de euros para administrar un sistema que ha permitido a 700.000 inmigrantes venir a Italia. Pero más allá de la buena voluntad de Salvini, el alcalde de Milán o de Matteo Renzi, 700.000 personas vinieron a Italia, donde nunca se han integrado. Un discurso sin tapujos que está dando resultados. Con más del 30% de las intenciones de voto, el viceprimer ministro se perfila como el gran ganador en las elecciones europeas. La Italia de Salvini intenta enviar de regreso a los migrantes por el Mediterráneo y reclama que se compartan mejor las solicitudes de asilo entre los 27. De esta manera terminamos nuestro recorrido por Italia. Próximo destino, Eslovenia, pequeño país de dos millones de habitantes que ha sufrido varias crisis económicas y que hoy trata de salir adelante apostando por las nuevas tecnologías. Y hasta aquí este segundo capítulo de El bus de Europa. Como anunció nuestra periodista Karina Chabur, la siguiente parada será Ljubljana, capital de Eslovenia, una joven nación formada en 1991 al independizarse de Yugoslavia. Espere un nuevo reportaje del equipo de nuestras cuatro cadenas en su recorrido por la Unión Europea de cara a las elecciones parlamentarias del 26 de mayo aquí, en France 24. Hasta la próxima.